El ambiente de 18ero ya se tomó las calles, el comercio y de a poco los trabajos y las casas. Sí, porque muchos ya están comprando adornos y cotillón para disfrutar a tono este feriado largo. Conoja cuáles son las novedades que trae este 18. ¡Hola! Quiero invitar a toda la gente para que venga de May porque tenemos ofertas espectaculares, banderas chilenas, todo para el asado. Falta poco más de una semana para que no haya mástil sin su bandera. Las fiestas patrias XXL, las de este año, cinco días de celebración y asado. Festividad 18era para la que desde ya nos estamos engalanando. Adornamos el parrón de la casa que es gigante todos los años, así que andamos buscando cositas. Hay que adornar la casa, hay que tener el espíritu de 18ero y todo eso. El puesto local que tenemos lo vamos a adornar con esto. En realidad mi chiquitita quería adornar la casa porque la abuelita la adorna todos los años. Entonces, ¿por qué la abuelita tiene la casa adornada y nosotros no? Por eso, nada más, sí, nada más. No hay que buscar excusas, nadie quiere quedarse fuera. El blanco, azul y rojo ya no solo están en nuestra bandera. El cotillón 18ero se amplió a las tradicionales guirnaldas y escarapelas. Se sumó de todo, todo para pasarlo bien este 18. Les voy a mostrar el marco de realidad aumentada que tenemos, que es para el 18. Eso es lo que les va a salir en su aplicación. Tenemos el cóndor y se pueden grabar. Y te queda grabada y tú te puedes mandar videos, te puedes grabar sobre la misma y además sacar fotos. Que aproveche, tiquitiquitín, no querés llevar, déjamelo aquí. Vista, rendista, ya vamos a la hija. ¡Vamos! Dicen que en el barrio Meix están los mejores precios. Por 200 pesos ya puede empezar a adornar la casa. ¡Bacán! Un metro ochenta. Estos son los globos dieciocheros con frases típicas que se repiten en vasos, platos o bandejas. Si hasta las servilletas tienen motivos patrios. Pueden encontrar todo lo necesario para montar una fondo en su casa. La decoración, los adornos, tenemos también todo lo que es el menaje necesario para lo que es fiestas patrias. Principalmente lo que son vasos, el vaso para el terremoto, etc. Así que tenemos una línea muy completa de productos y a los mejores precios. ¡Mucha bandera, mucha bandera por 399 pesos! ¡299! ¡Bajó! ¡Bajó! ¡Qué barato! Y es que más allá de la promoción ya no basta con comprar la bandera chilena. Por eso diversificaron la oferta. Guirnaldas, los platitos para la mesa. Vacitos de cartón que no contaminen. Todas esas cosas. Son además sustentables. Chatamos de celos, chatamos de celos. Se hasta innovaron desarrollando utensilios de papel reciclado. Apenas quedan platos y bombillas porque a esta fecha ya arrasaron con todo. ¡Esta es la fecha que me gusta! ¡No me gusta! Distintos adornos dieciocheros para hacer más entretenidas estas fiestas patrias. Se convivieron a la chilena para celebrar en grande un nuevo aniversario de Chile. ¡No me gusta!